¡Gol! 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 ¡Elegante Martita Cos! ¡De traje vestido de noche! ¡Y ahora! ¡Para va 2! ¡Costa Rica 1! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada de nuestra número 10 Marta Cox para poner el 2-1 y vamos a ver entonces la jugada porque queda por delante de la defensa de Taquito se saca la portera el remate al minuto 90 más 4 para poner Melissa el 2-1 y romper esa racha negativa que tenía la selección nacional ante Costa Rica. A ver si nos animamos en esta va Marta en la personal prefiere disparar al arco ¡Gol! 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 ¡Gol!